En la huerta de Daniel hay hortalizas, verduras, vegetales, plantas aromáticas, plantas ornamentales, de eso va este canal. Amamos a las plantas y queremos que siempre estén hermosas y nos obsequien sus colores, sabores y aromas. Aquí te muestro mis experiencias en el cultivo de toda clase de plantas para que te atrevas a vivir tu propia historia con ellas. Suscríbete, es totalmente gratis y recuerda, siempre es buen momento para cultivar.